Buenos días, Miguel, gracias por venir. Siempre que hay un proyecto hay que hacer la difusión, es muy importante, o sea que eso era lo que nos estaba faltando, y se difundió en las redes sociales del instituto, también de los estudiantes, y bueno, este medio que llega a toda la comunidad. Bueno, Martín, contanos un poquito, ¿en qué laburaron con tus compañeros de tercero? Empezábamos haciendo en el aula, todo el proceso para armar, los ecoladrillos, que eran papeles, o sea, tipo plástico, para poner dentro de una botella. ¿Trajeron de sus casas, buscaron en algún otro lugar? Se conseguía dentro del colegio, y en la mitad traían de la casa, y otra traía de la profe. ¿Se junta más de dónde? ¿De la casa? ¿Lo que trae cada uno? Un poco de todo. Sí, este proyecto que inició en el 2020, es así, articulado con otros sectores, hoy llega al final de la segunda etapa. Sí, en esta oportunidad nosotros concluimos el segundo juego de ecobancos, como dijimos, iniciamos en el 2020 por una idea de la profe Soledad, también que comparte educación tecnológica, fue institucional, todo el colegio hizo ecoladrillos, y en el 2021 pudimos concretar el primer juego, no es fácil. Y bueno, todo el año pasado se hicieron ecoladrillos, se guardaron, este año se retomó, retomamos con tercer año. El proyecto en su inicio tuvo matemática, que hizo los planos, que eso ya los teníamos, los cálculos de cuántos ecoladrillos también lo teníamos del área matemática, y que por eso en esta oportunidad no intervino, se recuperó eso. FBT, formación por la vida y el trabajo, en este año también nos acompañó la profe Martina Repeto, que tiene ese área en tercer año. Y segundo año, con educación tecnológica, que nos acompañó también. Hay que hacer el ecoladrillo, es impresionante el trabajo que lleva, es muchísimo el plástico que entra, pero nos parece que ya está y cuesta mucho terminarlo. También hicimos un gran trabajo con la profe, y bueno, y muchos que nos colaboraron, y nos juntaban las bolsas de plástico en los negocios, y veníamos y trabajamos, además en la casa, la familia, la comunidad. En esa dificultad que plantea, o que dice Silvia, ¿qué es lo más laborioso, digamos? ¿Picar, cortan, se corta chico, es que quede bien apretado? ¿Cómo es la historia? O sea, cortarlo, ponerlo, pero primero que tenga una base de arena, después ponemos el papel, lo embujamos bien con un par. Con algo. Sí. Para que eso, cuando uno va construyendo el ecobanco, no se eleve, no entre aire. No entre aire. Sí, un contenido. Nosotros enseñamos contenido, obviamente que no enseñamos a hacer ecobanco. Uno de los contenidos de educación tecnológica es control de calidad en un proceso de producción. Y acá teníamos nosotros los expertos, segundo año hacía, porque se inició, y nos traían, y acá tenemos algunos expertos que no han querido participar en el control de calidad. Dicen, profe, esto está, bueno, hay que verla. Y el último control, que es cuando nos subíamos arriba del eco, porque no tiene que tener aire, porque no tiene que trabajar. Y después otras etapas que nos costaron mucho, porque hay que hacer unos moldes de madera, que los que habíamos realizado en el año 2021, habían quedado a la intemperie, ya no servían, entonces tuvimos que conseguir un carpintero, que agradecemos que teníamos un papá en segundo, que nos los construyó, y después había que hacerlo en la albañilería, que era súper complejo. En otra oportunidad vino este Ali, que había sido el que lo hizo en la escuela especial, que es donde se inicia esto. Así que en este año también le agradecida inmensamente a la municipalidad, que nos enviaron su gente con toda la obra, y bueno, y los chicos estuvieron ahí como participando, como tomando también otras medidas para aprender algo más de este proceso. Y también yo debo agradecer, bueno, también los materiales que nos lo donaron, algún papá que nos trajo arena, piedra, y también los profes que colaboramos, también los que nos faltaban cemento y todo eso, que se puso desde el colegio.